Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que escuches este programa. Hoy en Tendencias vamos a hablar de un par de tendencias muy chulas, desde que Lidl pueda montar un bar, pasando por cómo funciona la realidad aumentada en ciclismo, sin perdernos algunas de las novedades que te puedan afectar a tu negocio. Mi nombre es Juanjo Abengual, desde el 88, en esto de marketing, ventas, etcétera, etcétera, espero que te guste, vamos con ellas. Y comenzamos con el tema de la usabilidad. Según las últimas estadísticas, Instagram y Facebook crecen en cuanto a número de activos, de usuarios activos. Los que pierden son Snapchat y Twitter. En otro orden de cosas, vemos que el vídeo se consolida, como una fuente cada vez más consumida por los datos, concretamente, y es la que más, como veis en la imagen, la que más está creciendo por encima de email, de datos, de otros tipos, incluso de los juegos. La importancia del vídeo queda patente en esta estadística. 500 millones de gente ve vídeos en Facebook cada día. Una de cada tres partes de tiempo lo dedican a ver vídeo en esta red social. Y el incremento va pensando que en el 2019 el 80% van a consumir vídeo, del cual en el 2020 el 13% van a ser vídeo en directo. ¿Y cómo afecta al vídeo? Bueno, pues se presume que el vídeo, el contenido de vídeo hace que el mail se abra en un 19% más. Además, el 87% de los marketers creen que el vídeo debe estar en su contenido en este 2018 y en el próximo 2019. Sin duda, el vídeo está no solamente en los anuncios, sino también en las Stories de Instagram. Cambiando el tema, a vosotros se os ocurre poner a un terminal de gama alta, el de más gama alta de Xiaomi Pocophone. A mí esto me suena a que se han equivocado en el naming, porque poco en el mercado latino es poco, no es mucho. Ya pasó con otros problemas de naming, con otros modelos. Por ejemplo, recordaros el Mitsubishi Pajero, que en España tuvo que ser Montero. Bueno, pues eso, que en el siglo 21 no hagan estos errores de naming, a mí me da que pensar. Llamar el teléfono al smartphone gama alta de Xiaomi Pocophone, para mí es un anacronismo, no entiendo absolutamente nada. Vamos con Lidl. Lidl se va a empezar a abrir un pub en Irlanda, lo que oís. Lidl se está consolidando no solamente afectos de supermercados, sino que también está buscando tendencias nuevas. Y lo cierto es que el tema va en serio. Un pub en Irlanda. Bueno, hay casos de estos, ¿eh? No solamente en Dublín va a abrir Lidl, sino que, por ejemplo, Amazon va a abrir un bar temporal en Japón. Starbucks está empezando a abrir panaderías y bares con bebidas alcohólicas en sus nuevos modelos de cafeterías. También hay grandes almacenes como Debenhams, que tienen 240 años de historia, que están reinventando las tiendas y montando gimnasios. Y hay muchos cambios de paradigma en muchas marcas. Por ejemplo, Prada está abriendo bares temporales en Asia. Y una marca conocida, Morrison, ha abierto algún bar en el Reino Unido en medio de la sala de ventas de sus supermercados. En fin, acordaros que en los años 60, Ikea, que vendía muebles, abrió un restaurante dentro de sus tiendas. No tenía sentido tener un restaurante en sus tiendas. Ese, ese, esa empresa que vendía muebles es Ikea. Los cambios están para seguir tendencias. Una de las cosas que siempre decimos que es tendencia y no lo acabamos de ver es el tema de la realidad aumentada. Hablamos cada año de que el año que viene, el año que viene y nunca llega. Bueno, pues en las pantallas veis cómo se usa la realidad aumentada con la explicación de un técnico en la televisión belga sobre cómo funciona la estrategia en un pelotón y cómo afecta el túnel del viento. Como veis, sobre un tablero aparentemente mueve auténticos ciclistas que al cambiarlos, al ser cambiados en estos hologramas, pues da la sensación de que está jugando con realidad aumentada. Y espérate lo que te rondaré morena. Esto no ha hecho más que empezar. Bueno, para gustos colores, espero que esto te dé una idea de cómo orientar tu proyecto, tu negocio o simplemente aprender innovaciones y tendencias que tiran esto ponente. Nos vemos en el próximo episodio de Tendencias en Marketing en este canal. Suscríbete. Un saludo. Chao. Chau. Chau.